2 nosotros no somos vendedores nosotros somos bolos con él nosotros no nada andamos haciendo y de la cantina nos han sacado así se vive en las fiestas agostinas ya valió madre no poder ir y tramitar todos los trámites y tramitar todos los trámites ay que bruto fue calicero no mi amor creo que como artista yo caería en el pecado de describirles qué es lo que significa creo que tienen que aprender a leer lo que ven lo que le dicen los artistas sin necesidad de un discurso ustedes deben de hacer su propia interpretación y tiene mucho que ver bajo el contexto social en el que estamos ya no tenemos una independencia de poder la dejamos de tener ahora ya sabemos que todo es manipulado por una sola cabeza entonces no me pregunten qué significa qué quiero decir busquen su propio significado, su propia interpretación y no, ya valió madre chocaron con la ambulancia sí, gracias a dios sí, gracias a dios y ¡Gracias! ¡Gracias!